He recibido bullying por parte de la directora y yo he visto cómo le hace bullying a la maestra y más que nada a los niños, porque en una ocasión a nuestros niños no los dejó encerrados con la maestra adentro. Madres de estudiantes del Jardín de Niños, Derechos del Niño de Aguascalientes, piden la destitución de la directora del plantel, la acusan de limitar el aprendizaje de alumnos del grupo tercero C y señalan maltratos contra la maestra titular del grupo que solicitó el cambio de institución. Ayer nos avisan que la maestra del grupo ya no se iba a presentar, entonces nosotros desde el ciclo pasado hemos estado pidiendo cambio, pero cambio de directora, no de maestros. Pues es que ella la protege, o sea, ya con eso nos dijo todo, por eso es de que estamos haciendo esto, para que nos escuche, porque la señora charolea que ella no se va porque su papá es, ¿qué?, director de los maestros de educación física, algo así.